Hola chicos, estamos de vuelta en Seven Days to Die, de Survivalor Crafting Game, versión 11.6. Hemos, bueno, he estado aquí dándole caña a la versión, pero sobre todo a unos zombies maravillosos que me han estado dando pa'l pelo, y me han dejado prácticamente hecho polvo. Durante un ratito lo he pasado mal, pero vamos, he conseguido sobrevivir, que es lo importante. Y ahora voy a, en dirección hacia, hacia la casa primera que monté, porque allí es donde tengo el potasio. Bueno, en este juego sin potasio no sobrevives, sobre todo sin los antibióticos. Bueno, tenía doscientas y pico flechas, o sea, me he quedado con 132. Ha sido apoteósico. Y ahora voy a crear más, porque si no me van a destrozar si vuelven. Pero creo que me he cargado absolutamente todos los zombies que habían en la zona. Montones y montones. Mira, ahí hay un perro, ese me lo voy a cargar. Bueno, eso se me deja, se me deja el cabronazo. Ahora sí. Uff, por un pelo. Ay madre. Hay que recuperar, no, hay que recuperar un poquito la, la energía. El puente creo que ya está aquí enseguida. Uff, qué bárbaro tú. Que me he equivocado, que no era por aquí. Tengo que volver. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. A ver, no, 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 no. Era por aquí. Si me llego ahí para arriba, madre mía lo que me montan. Venga, minorando. Descansemos, reposemos. Y meditemos. Uff, qué follón, por Dios. Menudo follón. Por suerte, ha sido más bien sencillo en comparación con otras veces. Esta ha sido muy sencillo. Tenía la magnum, pero con la magnum es que no se puede, no se puede disparar. A la mínima que disparas empiezan a aparecer policías. Creo que me carga 8 o 9 o así. No sé. Dice, dice la vocecilla de fondo 8. Pues eran 8. Ha sido muy bestia. Uy, espera. Esto me gusta. No. Una pastillita. Y nada más. Estamos a punto de salir del bioma. No. Enseguida estaremos libres. Mira, otro huevo y un poco de sopa. Sopa de miso. 228 flechas. Vamos a construir más flechas. Vamos a construir más flechas. Oye, qué lejos que está. Oye, qué lejos que está. Oye, qué lejos que está. Ya me da igual. Ya me da igual. Vamos a reparar. Esto sí. Esto sí que lo necesito. Hay que reparar la ballesta. Bueno, a ver. ¿Cómo está el patio? Infección nivel 1. Solo antibióticos. Aquí está el puente. Por favor, menos mal. Por favor. Bien. Creo que fue aquí donde nací. Y poquito a poco se fue convirtiendo en una buena partida. Vamos a acercarnos al pueblo. Sí, aquí fue. Esta fue la primera caja que monté. Mi primera caja. Aquí están mis primeras herramientas. Voy a dejar la sopa aquí. Por si algún día la necesito. Y un poco de piel. ¿Qué más? La carne podrida, por si acaso hiciera falta. ¿Qué más? Y un vaso. Pues no veáis cómo se monta el pollo en un momentito. Imaginaos de noche. Imaginaos en la versión más dura. Porque ahora estábamos en la versión suave. Imaginaos si fueran duros. De verdad. La que tendríamos montada. Pero bueno. Por suerte solamente ha sido una prueba. Puntual. Ahora nos queda la otra. La otra situación. Que es poder encontrar. El antibiótico. Si no lo tengo. Lo tengo que fabricar. Si tengo que fabricar antibiótico. En teoría. Tengo vickers. Pero vamos. Mucha gracia no me hace. Tener que fabricar. Un poco de. De antibiótico. Pero bueno. Con el vicar. Se soluciona rápido. Ya estamos en el primer pueblo que visité. Y enseguida encontraremos nuestra base. Un poquito más para adelante. Y ya llego. Creo que aquí ya no habrán zombies. Me los he cargado todos los del juego. Ha sido terrible. Ha empezado nada. Simplemente porque ha venido un policía. Me ha escopido. Y he utilizado. He utilizado el sistema tradicional. Un balazo. Y debido a que he utilizado un balazo. Han empezado a aparecer más zombies. Y la cosa se ha empezado a complicar. Por suerte. El tema se ha calmado. Al final. Me he escapado de la zona donde estaban. Viniendo constantemente. Y al final he conseguido. He conseguido que no aparecieran más. Pero vamos. Vaya problemón. Bien. A ver. Aquí tenemos un bíker. Me llevaré el otro. Bien. Vamos a ver. Un poco de sangre. Hay que quitarse de encima la carne. Perfecto. Y ahora. Las latas. Los tubos. La pólvora. ¿Qué más? La grasa. La latita esta de sopa. Y la porquería esta. Que no sé para qué contra la he cogido. Bueno. Vayamos por faena. Necesito. Necesito. Necesito el nitrato. 5 de nitrato. Venga. Y ahora. Y ahora. Esta era la. Esta era el. Este era el fogón. Que no necesita bíker. Vale. Me haré. Haré 3. Uno para cada pieza. Necesaria. Bien. Empecemos. El bíker. El de la caja. Aquí está. Muy bien. Entonces. ¿Qué más? Ay. Esta pistola está afuera. Esto es un grip. De los buenos. ¿Qué hace esto aquí? Y yo sin verlo. ¿Qué es esto? Dos rosas. Y otro más. Pues este me lo cojo, hombre. Y tanto que sí. Vamos. Que no. A ver. ¿Qué me falta poner aquí? La munición. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué me falta. ¡Vamos a ver. Vale. Y más munición. Bien. Ahora pongamos los tres. Vale. Entonces, cacerola en uno. Palito en el otro. Y viker en el otro. Y este va a ser el del viker. Perfecto. Vamos a fabricarlo. Dos treinta. Y ahora, mientras tanto, espera la cacerola. Vale. Y mientras tanto, vamos a fabricar la pistola buena. Me falta un grip. Digo un grip, un receiver de los buenos. Pero ya tenemos pistola buena. Y con la que queda, hacemos otra. Esta es verde. Vale. Pistola buena. Pistola verde. La verde aquí. Ahí. Eso es. ¿Qué más? Me llevaré... ...el antibiótico que falta. ...el poder este... ...muy bien. Ya que estamos tan bien podríamos fabricar No, 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 no No, no, no No, 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 no Y ahora de 16 patatas hacemos más patatas Y hay que plantar un poco más Muy bien Y ahora de estas plantitas Y ya está Ya tenemos el antibiótico Se acabó la enfermedad Perfecto Solo tengo 18, solo 24 En serio Esto es muy poco Habría que coger y plantarlo todo Muy bien, pues 24 Hay que traigo ¿Qué pasa? Bien, pues ya estamos Ya lo hemos plantado todo Y vamos a A sembrar aquí también unos cuantos Bueno, me queda patata Perdón, me he acabado Es que esto no se acaba nunca, macho Bueno, cuando hay bastante Bastante sembrado Es normal que Es normal que hagamos Más material Bien, ahora cogeré estas patatillas Creo que Esta será lo mejor Bueno, yo creo que estas son las correctas Y así pues planto Todo seguido Bien Siempre que vengo a este sitio Aprovecho Y hago un poco de trabajo Para mantener De esta manera Siempre hay material Ahora pues tengo 44 patatas Por ejemplo En este En este baúl En este no tengo ninguna Y con las patatas que tengo Pues voy haciendo Esto por ejemplo Lo voy a quitar Pero Como decía Pues en este baúl Pues en esta caja Tengo Suficiente material Como para Sembrar A porrillo Mira Hemos subido otro punto Ah vale Que el antibiótico Hace subir Vale No me acordaba ya Bueno Y tenemos flores Suficientes Tenemos café Muy poquito Muy, muy poquito 14 Solo Tendría que cogerlo Y sembrarlo Creo que me ha quedado Un poco de espacio Todavía G 6 Y 7 Me sobrará un espacio No 2 Pues da igual Sobre el 2 Está muy bien Mira 2 ¿No? Pues hacemos 3 Eso es Las semillas Esto La cacerola Las patatas ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien Pues nada Ya podemos irnos Pero no sin antes Llevarnos un piker Hasta que encontremos Otro Esto será lo que nos Ayudará a mantenernos Vivos En ese sitio Es un sitio Peor que Los que habíamos visto Hasta ahora Ahí sí La ciudad Sí que es terrible Esto Aún puedes Aguantar Un poquillo Pero La ciudad Te matan Acidad Te matan Vale Cogeré un poco De maíz También Patata No hace falta Esto Hace falta Esto Es demasiado Suficiente Para Ir tirando Cuatro De estas También Y no tengo Ningún Trocito De Blueberries Pero Da igual Nos vamos Inmediatamente Lástima No tener Un rifle A distancia Bien Me gustaría Pasar Primero Por la mina Y mirar A ver Si puedo Extraer Alguna cosa Recto Hacia arriba En diagonal Ahora Vale Pues Creo que La última vez También me pasó Que me metí Por el medio De un fregao Vamos a ir Hacia abajo Pero con cuidado Que no quiero Barrancos Ni historias Está muerto Ey Estaba Estaba Muerto Se ha muerto Solo A veces pasa Vale Sigamos Como digo Necesito Llegar a la A la mina Y pillar un poco Más de potasio Si es que hay Que ese es el problema Que no sé si habrá Vale Esto está aquí arriba No me confunda Aquí está la cueva La bat cueva Perfecto Bueno pues Yo creo que Nitratos Ya No vamos a encontrar Porque ahí abajo No hay Y aquí arriba Tampoco Bueno sí En ese trocito Ahí Pero Va Va a encontrarlo Madre mía Lo que voy a necesitar Bueno Vaya Vaya Yo Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 No. 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 a la orilla. Y nos tenemos que sumergir si queremos sacar algo de aquí. Muy bien. Wood frames. 12. Ya está. Muy bien. Ah, no. No, 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 no. Ya lo tengo. Menos mal. Muy bien. Pues nada, ya he sacado unos cuantos lingotes. Ahora nos vamos. Ya. Esta vez ha sido mucho más fácil subir. Con ocho ya tengo para ir haciendo. Ya. 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 Ya.